Para evitar que los archivos digitales de las empresas y hogares se vean afectados por el ransomware WannaCryptor, está a disposición la herramienta EternalBlue que verifica si la computadora es vulnerable a este virus, destacó la firma ESET. El parche EternalBlue comprueba si una computadora está protegida, revisando los archivos de actualización en el sistema y buscando los correspondientes a él, en el caso de no encontrarlos, indicará que el equipo es vulnerable. ESET refirió que dicho virus atacó la semana pasada a miles de computadoras de todo el mundo, el cual se aprovecha de una vulnerabilidad en Windows, obteniendo ganancias por encima de los 50 mil dólares, una cantidad mínima si se compara con el daño causado por la infección masiva.